¿Estás en contra de la pirotecnia? Sí, me parece una sopla pollez, la verdad. Entiendo que, bueno, que si hay gente que desde pequeña siempre la ha hecho y tal, que con costumbre suda la polla, y bueno, la gente de mi familia, ¿sabes? Por ejemplo, que la hace. Pero yo doy una sopla pollez saliendo como los perros, los gatos, los animales en general lo pasan tan mal. Y niños con enfermedades, que me parece como, tío, de verdad, tanto te divierte para hacerlo, tío. Tanto te divierte, tira un put. Estás por ahí, no hay nadie, no hace ruido, no molesta a nadie, pero tira un put. TNT, ¿sabes? Eso me suda la polla. Pero si no, es como, hermano, tanto de verdad hacer un ¡pum! ¡Guau! ¿Qué tienes? ¿12 años? Es que yo, como lo veo, yo, ¿eh? Mi opinión. Es de niños pequeños, tío. Yo lo hacía, me lo gozaba cuando era niño pequeño. Pero ahora con 20 y pico palos, gozármelo y tal, para poner petardos, sabiendo que los perros y todo, en plan, lo pasan tan jodidamente mal. Los juegos artificiales son bonitos. Ya, pero no compares. Yo estoy hablando de petardos, típico petardo que es como ¡pum! Y dices tú, ¿qué gracia tiene eso? Ahora, obviamente, juegos de luces, típicas fiestas que hay. Eso es súper bonito, coño, eso, claro. Eso, pues bueno, es lo que hay, ¿sabes? Pero yo te hablo de tirar cosas por tirar, que dices tú. Es que no tiene ni gracia eso. Me ha jugado un Fizz. De hecho, hay que dar todo un Fizz, me va a jugar uno. Dudo que sea muy bueno, la verdad, pero bueno. Vaya follador nos meten. Ah, también es que doble de rango, doble de carry, que en principio nos van a reventar. Igualmente tenemos los peores combos del mundo, tío. No sé por qué. Es que, tío, la gente no sabe adaptarse, tío. El dole es importante adaptarse, tío. ¡Uf! Tengo una buena gente. Tengo una buena gente. Mi runa está básicamente mi mejora. Mis básicos hacen daño de mi 100% de mi AP. El galio. Joder, tú. La he bombeado. En esta ha pegado ya 660 en esta. Madre mía. Ha pegado bien duro ya. Hostia, put... La pilla, efectivamente. La pilla, efectivamente. Nada, de momento está mejora, tío. Está mejora bastante bien. Y Senna... De momento hemos ganado dos, ¿no? Dos seguidas, de puta madre. ¡Oh! 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 ¡Me rocate de salvaje de amazona! Tus ataques se aplican Un stack infinito De quemadura Uf, es que voy a pegar poco a tu ataque Esto va a ser mal de one shot, eh Estoy para hacer reroll Voy a hacer reroll, creo Voy a hacer reroll Uf, ojito esta, eh Sí, esta me viene bastante bien 12 de mea y reduce armadura En principio Esta a lo mejor no está mal Tus no ultimate abilities Se regeneran cada 10 segundos Ojito, eh Nada, pero es que mejor de la 1, tío Tiene un poquito de stacks Creo que mejor de la 1 La zona es tremendamente infravagurada Tú sabes, eh Tú sabes Es un fucking temazo de la hostia, tío No tiene visión Qué putada Bueno, me puede revir Una verdad Contra doble de Garry Fiz vale Puta madre Joder, cocciones Vamos a reventar a Skarner, eh Skarner ha desaparecido Ulti a 1 Y se va para atrás Madre mía Tengo ulti de Soraka Un poco pocha Usted ha fallado la R Uf, gano a Beatty Gaze Un 25% Hostia puta Esa, ¿no, gente? A Beatty Gaze A muerte Un 25% Agá 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 Me Meto mucho Uy, se me ha cargado la escena Ojito Mira cómo se ha muerto, tío Siento a BDH, me viene bien, pero... Gente, ¿qué hago? ¿Tres o re-roll? Tres o re-roll Voy a pegar re-roll Porque siento a BDH, creo que no me va a dar la vida Hostia, a BDH, esto mejor Tengo la E cada... ¿Es lo mismo? No, no, no es lo mismo No es lo mismo Son 200 BDH Madre mía Tengo que cada 1,4 segundos Qué barbaridad Tengo la de todo el rato Tengo la de todo el rato Qué barbaridad Mira, me ha quedado el re-roll Macho Nos están follando ¿Qué? No, no, no llego Nada, ganamos Fácil No es fácil Deme, tío Bueno, porque nos perdemos Hemos perdido segundos No entiendo la escena Es totalmente inútil, tío No entiendo la escena ¿Cómo puede ser una escena con 6 objetos full de game? No haga absolutamente nada contra el doble carry Buen zonias Hostia, no he usado zonias A ver, gente, lo siento mucho He jugado solo Eso es la realidad Me cago en la put, tío Me cago en la put, tío ¿Qué es la diferencia entre ganar 40 puntos? O a lo mejor ganar 150, tío Tengo mucha BDH ahora mismo Hostia, put Nah, damos un asco Curioso, eh Tiene revivir Coño, ¿qué pequeño es? Leon habla de Mir No, 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 no Damos mucho asco Qué bonito, la verdad Qué asco damos, eh Son más asquerosos Cerdo y coñazos, eh Uff Cada vez que movilizó Ganó 30 Adaptive Force He stackeado infinito Hostia, que me ha tocado, chaval Tu pan de crack Me gusta eso bastante topa ahí, la verdad Me metió para dentro What do I do after this one? Dice Otra Otra I Otra I Otra 670 de apetio me voy a hacer para que fuera muy tanque yo tío no va a cdr 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 que pesad de perma trago tío dinorio hermano a bromas menos más actuales o nuevas tío no sé qué puto asco doy tío qué puto asco doy me encanta para carros y marcando tus efectos que ralentizan ralentizan aún más lo que hace que ralentizan y ya está para no poder jugar de mucho asco de mucho asco hermano como chica real no tiene sentido no tiene sentido morimos hay que aguantar el one shot de estos que es lo que dijo gente en principio a partida se acorda en principio a partida que comenté que estos no joderán cuando puedan one shotear ostia solamente quedan ellos vale a ver ellos van a venir full one shot a ver cómo pollas lo hacemos eh a ver cómo pollas lo hacemos yo podría vender las botas hacerme zonias de momento me deja hasta así joder tú joder tú me ha metado que mata la rd perdemos es de una inútil tío de una aquí inútil tío tres de escudo por cada uno puesto pero leona aquí ahora no aporta una polla tío hola guarro ya varios meses suscrito un saludo a dita y rojo desde moraditas chauz y y y Es que Leona no aporta absolutamente nada Quedamos segundos Bueno, no se podía No se podía Leona está muy fuerte Late game Complicado, ¿eh? No se puede hacer nada No se podía Hay veces que digo Hostia, lo ha jugado mal Lo ha jugado mal el otro No sé qué Leona ahí en este punto Está totalmente inútil Y no podemos hacer nada, tío No podíamos O sea, bueno irá a nivel 24 Yo también hubiera sido 24 Si no ha pillado esa runa Igualmente, aún yo siendo 24 Por ejemplo, me jate Voy teniendo aún mejores Mejoras Creo que no hubiéramos podido ganar La verdad Creo que Leona literalmente Hubiera aportado 0 Pero 0-0 Es que Leona está muy fuerte Sobre todo ya El late game Chavales, yo me piro ya